¿Se llama el Mercurio? ¿Se llama el Mercurio? ¿Se llama el Mercurio? ¿Se llama el Mercurio? Si no me quieres de las casas unes de julio Estoy hablando de tu juro Estoy diciendo que este corazón es mal por lo tuyo Te ha sido de eso para mí, para mí No lo quiero por ti Quiero que te pongas así El amor es para el sentir Te ha sido de eso para mí, para mí En esta banda increíble de mujeres que tengo, quiero que les luches para ellas, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.